Bienvenidos a la asignatura internado 2. Es un curso obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la carrera de psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de internado 1. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel avanzado cinco competencias específicas de la carrera, evaluación, diagnóstico, intervención e investigación científica en psicología y también compromiso ético de la práctica psicológica. Su relevancia reside en que entrena al estudiante para explorar y analizar los aspectos más relevantes de una unidad de análisis, evaluar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación psicológica considerando los diversos modelos psicológicos, formular con claridad el resultado de la evaluación considerando los criterios diagnósticos internacionales, diseñar, aplicar y evaluar programas de intervención y estrategias psicoterapéuticas, proponer diferentes medios de intervención, desarrollar y comunicar los resultados de su investigación considerando los principios y normas éticas del profesional psicólogo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de intervenir en los diferentes contextos en los que se encuentre la unidad de análisis, comunicar los resultados de una investigación en los diferentes campos de la psicología aplicada, considerando los diferentes principios y normas éticas del profesional psicólogo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.